Tú, que has venido a la orilla, no has buscado, ni a sabio, ni a rico Solo quieres que yo te siga, solo quieres que yo te siga Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre En la arena, he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar Solo quieres que yo te siga, solo quieres que yo te siga Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre En la arena, he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar Sácalo, cántalo, al señor, lávalo, sanará con su luz todo el dolor interior Siéntale, ámale y cierra tus ojos, porque con Jesucristo ya no estarás solo Solo quieres que yo te siga